...en la provincia de Jaén... ...se encuentra el Parque Natural Sierras de Cazorla... ...Segura y Las Villas... ...el espacio protegido de mayor extensión de España... ...de gran belleza paisajística y riqueza biológica... ...este entorno es uno de los más visitados de toda España. Localización geográfica. Realizaremos esta ruta en el Parque Natural Sierras de Cazorla... ...Segura y Las Villas... ...la ruta se inicia en la piscifactoría del río Borosa... ...y concluirá en el mismo punto... ...el recorrido está dividido en dos tramos... ...el primero de una dificultad media-baja... ...tiene una longitud de unos 14 kilómetros en ida y vuelta... ...llevándonos al salto de los órganos... ...se realizará en unas cuatro horas... ...el segundo nos llevará hasta la Laguna de Valdeazores... ...y su longitud total será de unos 22 kilómetros... ...la duración aproximada es de ocho horas... ...está indicada para realizarla a pie. En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas... ...nacen dos de los principales ríos de la península... ...el Segura y el Guadalquivir. Realizaremos esta ruta en el primer gran afluente del Guadalquivir... ...el río Borosa. Llegaremos al inicio de la ruta... ...por la carretera que une Cazorla con el Pantano del Tranco... ...podemos hacer un alto en el camino en la Torre del Vinagre... ...centro de interpretación de la naturaleza... ...donde conocer la flora y la fauna que encontraremos durante la ruta... ...muy cerca encontraremos también el Jardín Botánico... ...espacio para pasear y conocer la flora del parque con mayor profundidad. Estamos aquí en el Jardín Botánico de la Torre del Vinagre... ...pertenece a la Red de Jardines Botánicos de Andalucía... ...aquí se encuentra representada la flora característica... ...de la Sierra Subbética de Andalucía Oriental... ...toda la zona subbética... ...y tenemos entre otras cosas... ...ende mismo de aquí del Parque Natural... ...de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas... ...como la Violeta de Cazorla... ...sería la Viola Cazorlensis en nombre científico... ...la Quilegia Cazorlensis... ...y el Narciso de toda esta zona... ...que se llama el Narciso Longispatus... ...por citar tres de las más famosas". A apenas dos kilómetros de distancia... ...nos encontramos en la Piscifactoría de Truchas del Borosa... ...junto al Centro de Interpretación del Río. Desde aquí comenzamos el camino por una amplia pista forestal... ...que discurre junto al río... ...y que nos llevará hasta el Salto de los Órganos... ...y la Laguna de Valdeazores. Esta es una ruta apta para todas las edades... ...pero debido a su longitud tenemos que pensar... ...que tenemos que guardar las energías suficientes... ...para realizar el regreso. Si se realiza la ruta en primavera o verano... ...es importante usar un factor de protección para la piel... ...y cubrirse la cabeza con sombreros y gorras. Aún así, debido a la capa forestal y a la cercanía del río... ...la sensación térmica puede ser fría en algunos puntos... ...por lo que se recomienda llevar algo de ropa de abrigo... ...también en primavera. Seguimos el cauce del río al que enseguida... ...se le une el arroyo de las truchas... ...cuyas rocas tienen un color muy particular. Al realizar rutas por la naturaleza... ...es importante llevar alimentos para reponer energía... ...como barritas energéticas, frutos secos, chocolates... ...galletas y sobre todo frutas. Es imprescindible llevar agua en abundancia... ...para beber de forma asidua y frecuente... ...para rehidratarnos debido a las pérdidas hídricas... ...que nos produce el ejercicio". Continuamos por la senda... ...donde cada lugar es ideal... ...para la observación de animales y aves. Tras unos 3 kilómetros... ...atravesamos por primera vez el río Borosa... ...por el puente del Caracolillo... ...que recibe este nombre... ...por la formación geológica junto a la que se encuentra. A partir de este momento... ...los puentes y pasarelas se convierten en algo habitual... ...llegaremos a una zona conocida... ...como Bado Rosales... ...y nos desviaremos por una senda... ...que es la entrada natural de la Cerrada de Elías. La ruta de Río Borosa comienza aquí... ...en el centro visitante de Río Borosa... ...y no tiene dificultad hasta el salto del órgano... ...excepto el tramo de la Cerrada de Elías... ...que ya va por un sendero... ...que tiene unos escalones... ...y lo que es una pasarela de madera... ...que va a pegar al río... ...y hay que tener un poco de cuidado". En esta cerrada, el río Borosa se interna... ...en un encañonamiento natural... ...y que llega a alcanzar una estrechez... ...de sólo 5 metros entre pared y pared... ...en alguno de sus tramos... ...aquí es posible ver algunas flores insectívoras... ...que crecen en sus paredes. A la salida de la pasarela... ...remontaremos a pie la línea del río... ...el paisaje más agreste... ...presenta cada vez más paredes verticales. A unos 7 kilómetros del inicio de la ruta... ...podemos contemplar el salto de los órganos... ...una de las varias cascadas que forma el río Borosa... ...llegados a este punto... ...es momento de tomarse un descanso... ...para contemplar las impresionantes maravillas naturales... ...creadas por el río entre las paredes de piedra... ...siendo este... ...el punto final del tramo más corto de la ruta. Si decidimos continuar la ruta... ...y tras tomar algún tentempié... ...comenzamos una dura ascensión... ...por una senda con piedras sueltas... ...que nos llevará a la entrada de unos túneles... ...que atraviesan el macizo rocoso. Bueno, a partir del salto del órgano... ...ya si el sendero ya es un poco más dificultoso... ...ya empieza una subida con piedra suelta... ...ya se necesita un calzado más preparado... ...y hasta pasar unos túneles que hay... ...para pasar los túneles necesitas luz... ...una linterna o... ...porque va un canal de agua por dentro... ...y está un poco bajo... ...y te puede dar arriba en la cabeza... ...una vez que pasas los túneles... ...hasta la laguna ya tampoco tiene dificultad". Es importante llevar un calzado específico y linternas... ...ya que hay zonas muy oscuras e irregulares en los túneles. La salida de los túneles... ...nos lleva directamente a la presa del Embalse de Aguas Negras. Situado entre árboles y montañas... ...este embalse es de especial belleza por sus vistas... ...y sus aguas cristalinas de alta montaña. Si aún nos encontramos con fuerzas... ...teniendo en cuenta la vuelta... ...seguimos el sendero que lleva... ...a la Laguna de Valdeazores... ...último hito de nuestra ruta. Retomamos fuerzas... ...y nuevamente extremando las precauciones... ...iniciamos el camino de vuelta... ...hasta la piscifactoría del Río Borosa. Recuerda que... ...el Río Borosa se encuentra en el Parque Natural... ...Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Usa ropa y calzado adecuado... ...protector solar en primavera y verano... ...y no olvides llevar alimentos... ...como frutas o galletas para reponer fuerzas. Beber agua es también necesario... ...para evitar la deshidratación. La ruta es de unos 24 kilómetros... ...ahorra y mide bien las fuerzas antes de continuar. El desnivel total que presenta de unos 600 metros... ...junto con la gran extensión del recorrido... ...otorgan a la ruta una dificultad media-alta. Respeta el medio ambiente cuando realices rutas en la naturaleza. Anímate a hacer ejercicio en compañía de tu familia o amigos. El contacto con la naturaleza es fuente de salud. Las�� 침as en tu familia... ... maravillou. ¡No, no lo dudes! ¡Gracias!